Hace más de cinco décadas, allá en las orillas del lago de Cuitseo surgió una ganadería, de esas que hoy en día ya quedan pocas. Lo dicen fuerte y claro, no hay mayor orgullo para nosotros que jugar nuestros propios toros, nacidos en el rancho, sí, más mexicanos que los nopales y los mezquites. El criadero más grande de toros de reparo de la República Mexicana, la industria del reparo, la selección michoacana de Facundo y Martín Caballero, toros rápidos, contundentes, bravos y fuertes. Así son los monstruos sagrados de selección michoacana, 100% Wanda Careo Michoacán. Viernes 9 de febrero, 8.30 de la noche, Plaza de Toros Alberto Valderas vivirá el jaripeo del siglo. 20 torazos, selección michoacana llega con el tren, favorito, escuadrón Motosierra Niño Gerber y 5 torones más. De la asociación de ganaderos con toros de reparo de la costa suroeste de Jalisco, van los mejores 10, 7 a grapa y 3 a lazo. Los dos jefes de cuadrilla que iniciaron selección la grana tienen retos casados. Carlos, la güera orejel, vuelve a su tierra y en pleno carnaval para enfrentar a Fórmula 1. El cuate Cárdenas monta al México de noche para no quedarse abajo. Y de la misma selección la grana, la guayaba, meño, tejano y 15 vaqueros más. Para los zones, dos tamboras de altura. Vándala tabaquera y vándala alterada. Es el jaripeo del siglo. No te quedes fuera. Compra de los primeros 500 boletos en preventa especial, 150. Preventa normal, 180. A la venta en veterinaria la grana. Y taquillas de la plaza en Autlán. En el grullo hay alas todo en piel y carros de sonido. Es el jaripeo del siglo. En el marco del Carnaval Autlán 2018. Viernes 9 de febrero, 8.30 de la noche. Plaza de Toros, Alberto Valderas.